Y continuamos con el escándalo por los vacunados VIP. Hoy hubo una reunión de la Comisión Nacional de Inmunizaciones y luego del COFESA, el Consejo Federal de Salud, para avanzar en la creación de un sistema para monitorear lo que es la trazabilidad de las vacunas y también definir qué es personal estratégico. Vamos a hablar sobre eso con el infectólogo Eduardo López, a quien tenemos en línea. Muchísimas gracias por esta comunicación, doctor. Muy buenas noches, ¿cómo le va a usted? Bien, muy bien. Buenas noches, doctor. ¿Sirve esto para dotar de mayor transparencia al sistema luego de este escándalo? Bueno, en realidad no lo sé. Yo creo que hay que trabajarlo muy bien y analizarlo muy bien. Siempre es bueno monitorear, diríamos, las vacunas que se entregan porque hoy por hoy la vacuna de COVID-19 es un bien escaso. Ahora también tendría que haber mayor información sobre cómo se van distribuyendo estas vacunas por jurisdicción y cómo se van aplicando. Sí, es correcto. Yo creo que esto se hizo ya antes y se va a seguir haciendo. O sea, en realidad se entrega en proporción por el número de habitantes como se entregan las vacunas de COVID-19. Así que a mí me parece que eso está en las páginas del ministerio y si se pide a las autoridades creo que no tiene ningún inconveniente de otorgarlo. Me parece que cuanto más claridad hay, mejor va a ser y más tranquilidad le vamos a dar a la población. Y no olvidemos que la población quiere vacunarse y además necesita vacunarse especialmente el adulto mayor de 60 años. ¿Qué opina el doctor de este listado de 70 personas que se vacunó en el hospital Posadas o en el ministerio? Bueno, es un hecho triste y desafortunado. Creo que no fue lo correcto. Creo que hay que empezar a mirar para adelante. Creo que hay que pensar que este hecho no se va a repetir. Es un hecho que la ministra de Salud lo clasificó como reprochable. Pero tenemos que básicamente mirar para adelante para conseguir la vacuna que necesitamos para los adultos mayores. Creo que si nos detenemos permanentemente en analizar un hecho reprochable y no trabajamos todos para conseguir mejores vacunas y hacer un plan de vacunación importante para adultos mayores, creo que no es bueno. Y nosotros necesitamos vacunar al adulto mayor antes del invierno. Quiero aclarar que el adulto mayor son 7.400.000 individuos mayores de 60 años. Es decir, que no es una cifra menor. Ahora, este jueves se anunció que va a llegar la vacuna de Sinopharm, la vacuna china, pero la recomendación del ANMAT es hasta los 60 años. Y se anunció que se va a vacunar al personal docente, muchos de ellos que no serían mayores. Exacto. El problema está que la vacuna Sinopharm hasta hoy no tiene recomendación para mayores de 60 años, tiene una eficacia global de un 79% y lamentablemente al no usar el adulto mayor esto se va a aplicar al personal docente. Esto es una decisión del Ministerio de Salud. Creo que el personal docente, la mayoría son menores de 60 años, salvo los docentes universitarios, que en general tienen edades mayores. Así que si no se puede aplicar a menores de 60 años, bueno, la decisión es vacunar al personal docente con un millón de dosis. Le quiero aclarar que usted vacuna a la mitad del personal docente o le da al personal docente solamente una dosis y la vacuna Sinopharm es de dos dosis. Doctor, con esta polémica de los vacunados VIP, también surgió la duda de si deberían ser vacunados con la segunda dosis. Definitivamente, desde el punto de vista de la bioética médica y del acto médico, deben vacunarse con la segunda dosis y lo voy a justificar. Porque usted como médico, lo primero que tiene que hacer es evitar el daño. Y usted sabe perfectamente que cuando usted da una vacuna de COVID, por lo menos la que se está dando en la Argentina, con una sola dosis, no queda adecuadamente protegido el individuo. Entonces, usted tiene que dar la segunda dosis y no usted entra en un plano que es la negligencia, diríamos, ¿no? En segundo lugar, desde el punto de vista epidemiológico, ya que gasté una vacuna o usé una vacuna, doy la segunda para que ese individuo ni se contagie y que el riesgo de contagio a los demás sea muchísimo menor. Creo que hay dos, hay que diferenciar dos caminos. Uno es el acto médico y la bioética o la ética médica y la otra es lo que está relacionado con lo que es, si es legal o no ilegal, o que es administrativo o no administrativo, que camina por otro lado. No vacunar a los individuos que recibieron la vacuna, diríamos, de la manera que fuera, con la segunda dosis, es negligencia desde el punto de vista del acto médico. Y esto no se debe hacer porque el médico, voy a repetir, primero no hace daño. Y uno sabe que si deja con una sola dosis, tiene riesgo que ese individuo se infecte y además que contagie a los demás. Doctor, hoy se conocieron algunas denuncias por la privatización de las vacunas en el gobierno porteño. Ya se había anunciado que parte de la campaña algunos afiliados a obras sociales o hospitales podían vacunarse allí. ¿Qué opinión le metiste? A ver, si es personal de salud, especialmente personal de salud que atiende enfermos, que trabajen en privado, que trabajen en público, todos tienen derecho a vacunarse. Ahora, también es cierto que los hospitales públicos todavía no han terminado de vacunar a toda su población del personal de salud. Por lo cual, nosotros creemos que debemos, que se debe reforzar para vacunar al personal de salud. Especialmente al personal que estuvo en los hospitales públicos que trabajaron muy fuerte durante la pandemia. Es poco conducente que hoy todavía no tengamos vacunado a todo el personal de salud de los hospitales públicos y eventualmente de los hospitales privados. Así que todavía no está vacunado todo el personal de salud en lo que es Ciudad de Buenos Aires. No, definitivamente. Con las dos dosis de vacunas Pugni B no está vacunado. Yo creo que deben faltar aproximadamente entre un 40 y un 50% para recibir la segunda dosis. ¿Y son médicos que se quieren vacunar? Mire, los médicos queremos vacunarnos porque las vacunas que trajo en la anterior gestión y las que está comenzando ahora la nueva ministra son vacunas de alta eficacia como la vacuna Pugni B con bajos efectos adversos, severos, prácticamente nulos y además la vacuna de AstraZeneca también es una buena vacuna y tiene ya con una dosis una protección muy importante. Por lo tanto, nosotros queremos vacunarnos y todo el grupo médico quiere vacunarse y los kinesiólogos, y las enfermeras, etcétera. Pero todavía no hay vacuna suficiente. Esto no lo digo yo, la Asociación de Médicos Municipales también lo ha comentado en varias declaraciones y en claras inclusive solicitadas en este aspecto. La información que tenemos es que aparentemente la Ciudad de Buenos Aires recibió menos dosis para vacunar y por lo tanto el Ministerio de Salud no se ha podido completar la segunda dosis de la vacuna Pugni B que es la que se vacunó prácticamente el personal de salud, fue la que estuvo disponible. Y no olvidemos que tenemos 800.000 individuos que trabajan en el sistema de salud. 800.000 son los datos que el Ministerio de Salud de Nación liberó oficialmente. Un desafío muy grande todavía el que nos queda por delante. Exacto. Doctor López, muchísimas gracias por este contacto con Reperfilar. Que tenga buenas noches.